Díganme, podrán hacerlo Vamos gente, escúchenlo Hasta acudirse, a revolcarse Vamos todos a la pista Hasta acudirse, a revolcarse Con las ardillas a regocijarse El limón de Odoro Le dije al rujo que tu amor no es alemán Le dije al rujo que mi amor no te enganchó Y el rujo entonces justo me aconsejó a ver y todo Tu nombre dice tu corazón Y eso no está bien Así que yo salí a buscar La manera de tu amor alcanzar